El actor y cantante estadounidense Drake Bell regresará este año a la Ciudad de México para complacer a todas sus fans con una velada íntima en el Plaza Condesa. Drake, quien se dio a conocer en la televisión por su participación en Drake & Josh, promociona actualmente la placa discográfica Honest, misma que presentará el próximo 26 de noviembre en dicho foro capitalino. Gracias por ver el video.